¡Suscríbete al canal! La duración de cada uno Bueno, no tanto la duración, más bien cuántos actos o cuántas misiones tiene el juego hechas Y está dividido en 5 actos, así que vamos en el 4 Así que gente, pues estamos casi por terminar Les digo, cada acto se lo estoy dividiendo en dos partes Para que no sea tan difícil de ustedes y tan pesado de que lo vean Más bien de que me ven a mí jugar una hora, están muriendo, muriendo, muriendo Así que nos quedamos aquí ¡Aquí vienen! ¡Tenemos que proteger este patio! ¡Muévanse! Rapidito recapitulamos Recordemos que en la misión anterior se nos dio la indicación De que tenemos que regresar como que a la A la casa de Marcus Fenix Porque estaba su papá O algo así Así lo vimos bien Tenemos uno hasta allá ¿Creen que el que hacemos a dar? Vamos a cubrirnos en la fuente Rapidito Empezamos y luego luego con acción Eso me gusta Entonces vamos a cubrirnos en la misión A ver Nos vamos a cubrirnos y... Puedo cubrirnos y... Muerto, bien Creo que avanzamos muy bien la misión Así que Si me gustaron Vamos a fallar Bien Buen disparo Gracias Los que jugaron Bueno, perdón Los que vieron la serie de Este Punisher Ah, este bomba Aquí abajo Parece que me había levantado o algo Me quedé sin munición Gente, chale Pensé que tenía más balas en la pistola No me había fijado y me faltó Vieron disparados veces, me quedé sin munición Y pues me mataron Y pues como hemos visto aquí Es fundamental la munición Y lo empezamos con Hicieron Porque recordemos que Recordemos que nuestro helicóptero lo derribaron Se acuerdan que venimos tranquilos Y pues fuimos como un ataque de sorpresa Y derribaron nuestro helicóptero Así que Por eso es que empezamos con acción rapidita En este episodio Así que no se ha perdido de nada Y eso se lo pegué 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 en la rodilla Granada afuera Bien A ver si le puedo dar aquel No, 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 no Hasta así le pegamos En el otro Recargando Uy, bien Pero el arco ya tiene munición Necesito una lancer Bueno, escopeta Es mejor que nada Así que vamos a seguir ¿Dónde estás, Dom? Vaya, siento de levantarlo Si no Arriba Arriba Un momento de morir Aún no Tenemos que irnos atrás, creo Se han disparado Por no sé de dónde Bien Saltó granada Tenemos otra Bien Cargamos Y agarramos granada Ah, tenemos todas las granadas Perfecto Pensé que no teníamos granadas Fíjense ¿Saben qué? Voy a agarrarme Mejoré la hammer Este Porque es de ráfagas Y creo que me va a servir más Para Pues los disparos A la registracia Vamos a encontrar los disparos Para matar al boomer Va uno Va dos Son disparos directos en la cabeza ¿Verdad, eh? Ahí va Tres disparos Curioso Porque se han fijado Las otras veces Que hemos disparado A la boomer Está como que Ah, había otro de este lado Está como que Cuatro o cinco disparos Para matar a uno Dos Y Con ese último Deberíamos Ah, bueno Muy bien Me gustaría tener Un Una Este Una lancer, eh ¿Verdad, todos? Perfecto Hay munición de frecuentirador Que Un lanza de granadas No lo puedo agarrar O sí El otro boomer ¿Dónde lo matamos? Por aquí, ¿no? Muy bien No sé hacia donde hay gente Me imagino que es para acá, ¿no? Vamos a revisar rapidito Si hay otro Miren otro de los Un arco explosivo Creo que me voy a llevar El lanzagranadas Les voy a decir por qué Porque el arco explosivo Es muy bueno Pero A la hora de Tensarlo Y recargarlo Tienes que Ser como que muy preciso Y ya hemos visto Pues que No se me da mucho eso Así que Voy a llevar El lanzagranadas Y Una vez que me lo termine Pues intentaré Buscar alguna Este Alguna Lancer O algo Que me pueda escribir aquí Así que Ok Cinemática El otro helicóptero ¿Cuál es la situación en tierra? Tienen dos opciones Pelotón Delta Ir por la calle O avanzar por esos edificios Que tienen enfrente A ver Vamos a analizarlo Si nos vamos Por la calle Somos Blanco Fácil Porque puede haber enemigos En los edificios Nos pueden disparar Con fracotiradores En cambio Si vamos Por el lado izquierdo De los edificios Creo que ahí podemos Este ¿Cómo se dice? Pues nos podemos cubrir ¿No? Entre los edificios Y Si hay como que coberturas Creo que podemos avanzar Más fácil Así que Yo iría por el edificio Así que vamos a dar por ahí Ah ok Lo bueno es que tenemos Un fracotirador Y pues Si tenemos ventanas Vamos a Despejarle la vía A Este A Cole Y a Dom ¿Sale? Así que nos toca Nos convert Vamos a poner aquí El revólver Porque Sé que no se llama Revólver Pero yo digo Revólver Por Por gusto Porque así conozco Por lo general Todas las armas Así que Miren Tiene un láncer Me gustaría cambiarlo Pero No sé Vamos a seguir La siguiente Enemes Esto suena Aquí en la calle Marcos 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 Tiene que salir Por aquí Tiene que salir Por aquí Es que Es que Hay que lanzar Granadas Como es Este No sé si le dimos Necesito munición A ver Vamos a regresar Ok Tenemos munición Del fracotirador Momento Ahorita lo usamos Quiero regresarme Rapidito Por el Arco este Y abajo Tenemos El láncer Así que Por eso No hay problema Sale A ver No hay enemigos Aquí Así que Vamos a ir Por acá ¿Dónde están? No los veo Escucho que Están disparando Abajo Pero Ya los mataron Vamos a avanzar Oh shit Ah Perfecto Oh Mierda Con el Con el Con el Con el Baja Muchísima Vida Me corremos Tiene fruta Pero baja Muchísima Vida Listo Muévete A ver Carga el Arma Estamos A partir Del alma Ah A partir A partir A partir A partir Asomate 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 Se movió Bien A partir Se ha metido El alba Aquí está Mira Acá 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 A ver Sí A ver Quemos fijos Y disparamos Vamos 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 Tiene que recargar Dos disparos Y se muere Recordemos Así que Tenemos que tener Muchísimas Cuidado Dime Que se recargo Dime Que se recargo Sí 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 Venga 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 Acá Si le disparo Más Me va a morir Bert, espero que me estuvieras cubriendo ¿Qué estás haciendo ahí tú y ya? Ok De fijar, le disparamos y se regresó como que Por miedo, no sé, no sé, no sé qué pasó Esos susurros son de los amigos chiquitos, ¿no? Terminado ¿Verdad todos? Vamos Hay munición, ok, mi embarga está por munición, gente, pero pues hay más allá adelante, así que No tiene mucho sentido que no lo regresemos Me lo voy a llevar, por si lo llegamos a necesitar más adelante Ahorita está desconectado, obviamente, pero si se llega a volver a usar Pues ya veremos ¿Vale? Bueno, si nos dan una lanza o algo aquí cerquita Yo digo que sí, mejor me lo voy a llevar Y pues hay que abrir las puertas aquí a estos vatos Venga Poco a poco Listo Adelante, señores Y pasamos por aquí No sé ustedes, pero creo que en la mayoría de videojuegos siento que como que las cámaras te vigilan De hecho, en los juegos, por ejemplo, de Arkham Asylum, que es donde te vigilan muchísimo las cámaras Hay una misión especial, creo que donde tienes que destruir ciertas Bueno, no ciertas, más bien todas las cámaras que se pueda Y dan como que un logro al final de eso, así que Como detalle, le digo, está como que genial Y que tenemos que bajar Amigos, ¿por qué no? No Vamos a estar uno, al parecer No hay más Juan, un fracos tirador El fracos tirador, ¿por dónde estaba? Ya te vi Me diste, asómate, venga, asómate, 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 asómate Muy bien Nos cubrimos Y ya nos ve Cuidado Vean por qué les decía que era mejor opción Venirnos por los edificios No sé, amigos Se movió Aún no me acostumbro a gente al recargado De las armas, ¿eh? Aquí Ahí está Domi Y este Ah, pues está de vivo ese Domi, Cold, pero ¿Ya hay enemigos? Nos llamamos la moción del fracos tirador Y venga, sigamos Ahora que Tenemos que bajar, ¿no? No me fío de los lugares Donde no hay Más bien, donde Ya ven que tienes que bajar Y a veces te ponen como que puertas Este, alternativas Para cruzar Yo, por lo general La gente no me feo de Ah, sí Digo, por lo general No me feo de esas puertas Porque siento que te pueden salir Enemigos sorpresa O En su caso Que haya como que coleccionables O algo que te falta Por recolectar, ¿no? Y yo, por lo general En todos los videojuegos Siempre intento explorar Pues todas las habitaciones Para que no pase Que no pase algo como este Nada Más Ya está En un hueco en la calle Así que por ahí No es Una torreta Si no se hubiera quitado Lo hubiera matado Ya lo sabes Por eso estamos aquí Ah, ellos lo Distrajeron Ok, perfecto ¿Qué me disparo? Tengo una duda ¿Dónde está Bert? No, lo Tenía un rato Que no lo vemos, ¿eh? Aquí está el juego Tanque de propano ¿Dónde está? Sí, pero eso qué Aquí tenemos a Dom Aquí tenemos a Cole Pero Bert No creo que lo hayan matado O sí Ah, era este Ok Tenemos que dispararle Para poder abrirnos paso Ok, llegamos Este es el otro helicóptero Que se estrelló Sobrevivientes Mierda Todo ladrones No irán a ningún lado aún Está bien Tom y yo primero Despejaremos el camino Alcancennos cuando puedan Está bien Sí, porque no podemos Llevar a hombres heridos De por sí Es una carga Que nosotros mismos Vayamos a esos lugares Ahora imagínense Control aquí Delta 1 Delta 2 está atendiendo A los heridos Y pidiendo ayuda ¿El invernadero Está despejado? Que yo sepa Sí, Delta 1 Entonces es por ahí Que ella sepa Sí Ok Largo camino a casa De mal en P.U. Me imagino que es para acá ¿No? Déjenme explorar rapidito Aquí, miren Vean por qué les digo Que me gusta explorar Casi todos los lugares Porque podemos encontrar Este tipo de cosas Así que A ver ¿Qué pasó? ¿No encontraste nada? Este terremoto Fue de algo ¿Eh? Un claro de larvas Martido del alba Imagínense que aquí Lo vamos a volver a utilizar ¿No? Porque por algo Te nos están Luego están temblando Pero no sé qué es Algo va a salir De la suela La verdad Quiero pensar En lo general Cuando En los videojuegos Te ponen un arma O un ítem O un habilidad O lo que sea Antes de entrar En alguna sección Es porque va a haber Como que Enemigos Mierda Cerrado Jack Abre esta puerta Robocito Ya sabes Lo que significa Eso Si Se lo que significa Cúbranse ¿De la puerta? ¿Dónde nos cubrimos? Claro Oh shit ¿Este no está activado? El satélite Está desconectado Está apagado ¿Quién sigue? Ah Sigue Fila Uno por uno Fila Recargar Porque ya se nos cavaron Mata a ese No Mátalo Bueno Le disparo yo Como sea Hay otro ya Este Lo voy a volar A la cabeza Uy Se salvó Casi Te doy Cudito Me disparó Esperenme Me muevo El disparo No mate Terminado A ver Hay que Bien Hatshot Oh fuck Hummers Ya Abre la puerta Ahora ¿Dónde te que la abres ya? Control Dime si esos satélites Están listos Afirmativo Por favor Entonces Llegó la hora Tom Soltemos el martillo El otro Venga Se metió El maldito Bien Ahora matamos Solo con el martillo Bien Les falta munición De Listo Gracias Pensé que iban a ser más enemigos Y pensé que iba a ser un poquito más difícil Bien ¿Y ahora qué? Sigamos avanzando Estamos perdidos Hay enemigos por todas partes Salgamos de aquí Fuck Recibido Ten cuidado Nos vemos en la casa Este día no va a terminar nunca Sí Al menos en la cárcel Tenía derecho a cama y comida Pues Era una ventaja ¿Qué fue eso? Shhh Silencio No me gusta como suena Me gustaría tener una Este El lancer Les digo por comodidad Porque no sé que enemigo va a salir aquí Así que Aquí hay que Andar despacio Porque no sé que enemigo puede salir El entorno está muy Muy tenso Bien Bien Amigos Estamos en un jardín Pero Les apuesto que aquí va a haber una pelea con un jefe O algo parecido Porque cuando Por lo general Te encierran en un lugar así Porque va a haber una batalla o algo ¿No? Ahí camino por aquí Esto nos baja el jardín ¿Saben qué? Antes de bajar voy a revisar el El ¿Cómo se llama? El pasillo este de aquí Algo va a salir de aquí ¿Por qué? No puedo pasar ¿verdad? No se puede Vamos a recargar entonces Esta arma Y Venga Eso me sonó Ah El que sale del suelo ¿Se acuerdan? El grandote No se ve nada No se ve nada ¿De dónde iré a salir? ¿De dónde iré a salir? Allá está la puerta Así que Vamos a movernos rápido Espero que no vaya a salir nadie ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Perserger! 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 Ya decía yo Eso sonido de lo que lo hacía Hay que sacar el sol A ver Están A ver Están ¿Ven cómo vemos? ¡Oh! ¡Shiver! Hay que rodear Hay que rodear Vamos 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 Hay que sacarlo de nuevo al exterior El tipo este ¡Ay! ¡Carajo! Ah! No lo conseguiremos Necesitamos el martillo Sí Tania Berserger Satélite Tom Necesitamos Hilo abierto ¿Cómo? ¡Ah! ¿Qué? ¿De qué lo puedo usar? Dime ¿De qué lo puedo usar por favor? Me sirve ¿De qué sirve? Sí 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 Ahorita ¿Se fijaron? Está Ahí está Ahí está Tengo que ponerlo aquí en el Sí Lo vamos o sea Vamos Vamos Recuerden Montrés Moré Estoy muy cerca ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Tengo otro aviso Tengo otro aviso ¿Qué pasó? Me hubo un otro en el techo ¡Oh! Tenemos que sacarlo aquí, aquí al centro No tiene que utilizarlo con nadie Ten 4 minutos para matarlo A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien El día no le pegó Uno más, uno más y se muere, uno más y se muere 3 minutos y medio Hay que aguantar y esperar que el satélite se cargue Aquí no les voy a taclear a todos los árboles En las comunidades Hay que movernos ahora Me pregunto que pasará si el berserker Taclea a uno de nuestros compañeros ¿Lo clasará también o la misión fue a que será? Ahí está Lo pudimos haber hecho también con solo disparo, ¿no creen? ¿Qué tal si no volvemos a repetirlo? Sí, me parece bien No me jodas que podía haber abierto esta cosa ¿Para qué era esto? Espera, ¿batallamos porque quisimos entonces? Ah, no, ok, era para apagar el fuego Ok Pensé que esa palanca era para este... ¿Cómo se dice? Ok Por acá pues está cerrado Pensé que era para que abriéramos como que el... El techo, ¿cómo se llama? El huerto este Y para que entrara más el sol Porque se fijaron, había secciones donde no agarraba el... Como que la mira o el apuntado del martillo, ¿se fijaron? Bueno gente, vamos a avanzar un poquito más Llevamos 28 minutos, así que vamos a darle un poquito más Les digo, estos videos quiero que duren entre 30... De 30 a 50 minutos, ¿sale? No quiero que sean tampoco muy largos Creo que son más fáciles de ver así Y... a ver, ahí hay una arma, no sé qué sea Vamos a dejar el martillo del alba por aquí Porque si lo vamos... Si lo llegamos a necesitar otra vez Ya se fijaron que, este... Pues minutos antes de que empiece el... El... la pelea no lo dan, así que pues ¿Qué es eso? Dejen revivirse rapidito A ver si son uno de estos... Ah, no Así que era de los colgiejes de que tienen los Gears que estamos controlando Que son como que los coleccionables del modo historia Hay que aparecer aquí, no hay nada Una escopeta No... No... Acaben con él A ver A ver Menos Bien No, necesito un punto blanco, un punto es de libre el disparo La rodilla no... Vamos a estar disparando en la rodilla a ver si con él se muere Ahí está Ahí está Y ahora Me acuerdo de larvas Me sugiero que hayas por el loco, sí o sí Bien, lo cerramos Ya Carga el arma Ah, salieron más de nuevo Aquí nos cerramos el... Maldito Aquí nos cerramos el... El de esta cosa Como te oro Espera, estos se los... Estos se los puedo cortar Es donde explotan, así que por eso me voy a dar problema Aguantadome, 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 aguantadome Aguantadome Ah, sí Muerto Perdón Ah ¿Te lo mataste solo? Ok ¿Hay otro? ¿Dónde estás? Por aquí lo escuché, ¿eh? El otro tipo ¿Boomer? No, este no es un boomer Eliminador Creo que pudimos haber subido allá arriba, ¿no? Al eliminarlos La música aún no se termina Así que me imagino que va a haber más enemigos Ah, no, miren, no podíamos subir Ahora he estado generando poder subir acá arriba Y pues eliminar a los enemigos desde acá, ¿no? Junto con su propia torta Ah, sí se puede Deja el revisor de si tienen municiones o algo aquí Pues solamente la metredora pesada Tiene caja de munición Hay que ir porque necesito municiones de la Lancer Y pues de todo, obviamente, también A ver, tenemos munición de esto Recargado Sí, tenemos todo recargado Bien O sea, ¿no puedo cortar la banca? ¿Tengo que saltarla a fuerzas? Bueno Está A ver si hacemos juegos Ah, ok Ah, ok Siento que va a salir amigos de allá arriba, ¿eh? Se verá en una buena posición para los fracos tiradores Que mal lugar le quitó para cubrirte, ¿eh? Cominado Que buen provecho le estamos sacando al fracos tiradores, ¿eh, gente? Ahí Ahí está Bien Adom Cúbrete Quedan dos, ¿no? Dos, dos y tres Bien Y lo voy a durmar con eso, bien Gracias El badom Terminado Bien Está unido por ahí Bien terminado Ah, bueno Lo quería cortar, pero bueno Sirvi igual Y ahora, por duda Tienen saliendo enemigos A ver, este Este lo vamos a cortar Tengo rato que no corte Bien, amigos Y no nos sirve la A veces ¿Aquí está? Ahí ya lo vi Al menos nos abrió el La puerta de allá Así que Uy, ¿qué se nos da? Los disparos Espero que conmigo No No E hizo Boom Muy bien Pues también nos despejó el camino Así que Muy bien Este, fue el que matamos No, verdad, porque estaba en otro lugar Según yo Bueno, a ver Antes de salir quiero registrar si hay munición o algo Que afuera Me imagino que tenemos que llegar ahí Pero siento que estamos medio expuestos Así que Pues parece que no hay nada Si es aquí ¿Está vivo? Hay que cortarlo ¿No? ¿Entonces? ¿Hay una puerta por aquí? ¿Entonces? ¿Monte la propiedad de Phoenix? Sí, pero ¿para dónde es? Creo que es por acá, ¿eh? Creo que nada más esa era para encontrar munición ¿Podemos saltar? No ¿Entonces? A ver, si el boomer salió por aquí Tiene que haber Salimos de allá nosotros Así que Si es por allá, según yo En munición Me imagino que a ustedes también le pasó esto, ¿no? La primera vez que jugaron Gears De que se perdían Por aquí no creo que sea No creo que podamos subir No O sea, son soldados Super Ponchadotes O sea, musculosos Y no pueden subir Pues a Pues su vida Vaya Que Que lógica, ¿no? Tiene que haber una forma de subir Según yo Pero ¿Por dónde será? Ah, por esta puerta Sí, ¿no? Sí Ok 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 ¿Acaso estas cosas Están hechas de mierda? ¿De mierda? Vamos a ver ¿Va a hacer esta puerta entonces, no? Shit Se fue Era el que nos estaba disparando desde arriba, ¿eh? ¿Algo por aquí? Vamos a girar por acá No sé si Me creo que él quiere que lo sigamos, ¿no? Pero No sé si se hará por ahí, ¿eh? De hecho Es el mismo lugar Al parecer El amigo Ahí ya lo vieron Pero Así estoy contigo Maldición Pensé que el disparo iba a pasar Pero no, no pasó A ver Maldito No se Gavó Maldito Cúbrate, cúbrate Ah, sí Llegado Pagamos Desapareció Eso está raro, ¿no? ¿Cuánto raro está disparando? Otro, no es el mismo Otro A ver Ah, rayos, se me puse la recarga Pensé que estaba recargado el penetrador, ¿eh? Agua, Dom Hay que primero matar al Boomer Estoy medio tonto en el Boomer Ya, bajarme a Dom Permíteme, Dom Ah, fuck, no le di Está eliminado Carga el arma Matas, matas A eliminado Bien Otro más Matas, matas Buena, Dom O sea, si no levantas a tus compañeros Y matas a todos los enemigos Se levantan solos, al parecer Pues está chido Para que, pues, te ayuden Pero estaría mejor Si pudieran levantar a media batalla, ¿no? Está cerrado por aquí Esto parece un laberinto Así que no sé por dónde es, ¿eh? Las granadas, ¿no? Creo que no nos convenga Así que lo vamos a dejar ahí Por aquí ¿Por aquí qué más hay? No hay nada Creo que hay que seguir avanzando Por la esquina Para que no nos puedan como que rodear O flanquear Los enemigos O quiero pensar Que a todos los caminos Van hacia donde mismo, ¿no? No hay nada No veo nada, ¿eh? Y todavía, según yo Nos hace falta matar al Que nos disparó Con el lanzacohetes de arriba ¿Se acuerdan? Creo que llegamos A donde tenemos que llegar Ok, gente Vamos a llegar hasta De hecho, estamos aquí En algo de cerca de casa Pues vamos a ver Que tenemos que hacer, gente Si no hay mucho que hacer Lo vamos a dejar por aquí ¿Sale? Ah, Pax murió Carga el arma Ok Hay que cuidar la munición De ese acotador ¿Sale? Nada Cargando Uy, el arco Disparó mal Lo disparó abajo En la flecha Vamos a despegar Vamos a despegar Esta zona, gente Y les digo Si veo que es otro Barco narrativo O ya no mucho que hacer Lo vamos a dejar aquí ¿Sale? Para que nos haga El video un poquito más largo Y que ustedes puedan Tener una buena 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 Maldito Buena Buena Uy Me alcancé a matar Bien Vamos a recargar Todas las armas Bien Tenemos todo Pues A ver Vamos a revisar Que hay por aquí Ah, perfecto Pistola Voltock Munición Algo explosivo No me interesa tanto No sé si es por ahí Me imagino que es por allá Porque hay más caminos Por allá A ver, gente Vamos a Dejarlo por aquí Me imagino Porque les digo Ya van 42 minutos Poquito más Poquito menos Así que no queremos Les digo No les quiero hacer tan largo Los juegos Los gameplays Para que no sean tan difíciles De jugar De verlos más bien Y pues a mí de grabar Sale Así que pues gente Con esta Vista tan bonita Y destructiva Vamos a dejar El juego por aquí Así que gente Pues de mi parte Va a ser todo Para este video Ya les dije Les grabo los videos De media hora A 50 minutos Más o menos Para que no sea tan pesado ¿Vale? Así que pues si te gustó El video Gente dale like Suscríbete aquí al canal Para pues seguirla A continuación Y seguir la historia De Gears Que pues ya vamos A la mitad Del acto 4 Quiero pensar No sé si es muy largo Si es muy corto Si es demasiado largo Se lo dividiré En tres partes ¿Sale? Pero pues no es la idea Les digo No me acuerdo Jugué Gears of War Hace muchísimo tiempo Y pues la verdad No me acuerdo Pero bueno gente Pues de mi parte Ahora si va a ser todo Este Suscríbanse Y todo lo que les dije Abajo están mis redes sociales Para que me sigan Y pues yo los veo En el siguiente video Bandita Con la siguiente parte De pues El acto 4 El rojo camión a casa Así que yo me despido Bandita Los veo en el siguiente video Y pues cuídense Nos vemos Y bye Psssss